Uribe, vamos contigo porque te tocó este gánale a la crisis, platícanos de viernes, ¿cuál fue la idea? ¿Qué tal? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y pues esta es la sección que le encanta a la gente o más bien que le da muchísima hambre y por supuesto en la que podemos ayudar a todos ustedes que nos están viendo en pantalla. Bueno, hoy me encuentro en la colonia Buenavista, en una de las calles más famosas, la calle Violeta. Échenle un ojo nada más para ver la variedad de antojitos mexicanos que aquí pueden comprar. Hola, buenas noches, pues mira, aquí nos dedicamos a los antojitos mexicanos, en especial a las quesadillas, tostadas, sopes, pambazos. Te venimos manejando una variedad, como hamburguesas también, fines de semana tenemos micheladas, un poquito de todo para atraer al cliente. Te damos rapidísimo el teléfono, por favor, de nuevo la dirección para que la gente que nos está viendo, pues se anime a apoyar aquí a todos los comerciantes de la calle Violeta. Sí, mira, el teléfono es 56 11 30 43 03 y la dirección es calle Violeta 104, por aquí nos pueden encontrar los siete días de la semana, estamos hasta las 12 de la noche. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, vean nada más, por supuesto, yo sé que a ustedes que están ahí viéndome se les va a antojar, porque a veces es bueno pues romper la dieta con una tostadita, un sope, un pambazo y aquí en la calle de Buena Vista, la calle Violeta, famosísima, pues lo va a poder encontrar. ¿Cómo ven, se les antoja? Se ve delicioso, muchas gracias, Kenna Uribe. ¿Qué?